Gracias UPV, felices 20 años Gracias Vestuario UPV Feliz de hacer parte, gracias UPV Gracias UPV, felices 20 años Gracias UPV Diseño de Vestuario por apoyarnos siempre Gracias Diseño de Vestuario Felicidades a la Facultad de Diseño de Vestuario en sus 20 años Gracias Vestuario UPV Gracias UPV, gracias Diseño de Vestuario y feliz aniversario Feliz aniversario UPV Muchas felicitaciones UPV en estos 20 años Felices 20 años, gracias por tanto Nulin Gracias Vestuario UPV, felicitaciones Gracias UPV, me siento orgullosa de ser talento bolivariano Gracias UPV Felices 20 años Vestuario UPV Felices 20 años Vestuario UPV Desde Aldea, un gran saludo para todos y gracias 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 UPV Somos Sail Beachway, feliz cumpleaños Diseño de Vestuario Bolivariana Gracias por todo Gracias 4 Gracias.